¡Solución! ¡Los trabajadores estamos hasta la madre! Que no se presentan únicamente para ser campeones. Nuestro compañero, no nos mueve la pasión, no nos mueve estar en contra de nuestra organización. Queremos responsabilidad, queremos solución. Nada más pregunto, señor, ¿cuántos compañeros han muerto? Porque no les dan un cubrebocas, pero la delegada se para el cuello. Señor, traigo una careta. Si le hace el diario oficial, dice careta o cubrebocas. Ya lo traes, órale. Ya vio la cantidad de pérdidas que están llegando. Sí, amigo, pero están llegando. Resta el pesito.